La Comisión Federal de Electricidad va a abrir su infraestructura para los operadores de telecomunicaciones. Es algo muy esperado. De hecho, hace unos días en la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, tuvieron una reunión todos los interesados, por supuesto del sector de las telecomunicaciones, porque esto permitirá una gran apertura, sobre todo con respecto a la fibra oscura que tiene la Comisión Federal de Electricidad. Aquí le presento más información. La Comisión Federal de Electricidad abrirá su infraestructura de distribución a operadores de telecomunicaciones para el tendido de fibra óptica, lo cual le permitirá ingresos adicionales. Durante su participación en el Foro Acceso a la Infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional, Jaime Hernández, director de la CFE, dijo que la empresa cuenta actualmente con 820 mil kilómetros de líneas, así como 11 millones de postes instalados en la red de distribución de todo el país, lo cual podrá ser usado a cambio de un pago justo. Hay otros componentes de la infraestructura de la CFE que aún pueden ser aprovechados en beneficio de las telecomunicaciones en México y de manera muy señalada y muy importante para nosotros, sin poner en riesgo ni la continuidad del servicio de energía eléctrica ni tampoco la seguridad física de nuestros trabajadores. Y ejemplo de esto es que actualmente la red nacional de distribución comprende más de 820 mil kilómetros de líneas, cerca de 11 millones de postes de energía eléctrica instalados en la red de distribución del país. A cambio de un pago establecido por el regulador, estos postes podrían ser utilizados por concesionarios de las telecomunicaciones para realizar sus actividades a lo largo y ancho del país. Por otro lado, Guillermo García Alcocer, presidente de la compañía, dijo que será el órgano regulador quien establecerá los lineamientos para el uso y costos de la infraestructura de la empresa eléctrica, con lo cual espera generar la certeza necesaria que atraiga inversiones y ganancias para la CFE. La prioridad de la CRE es mantener la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. No obstante, este objetivo general importante que tenemos, encontramos que hay espacios para poder aprovechar eficientemente la infraestructura y desplegar a partir de la red eléctrica una red robusta de telecomunicaciones. En su turno, Mónica Aspe, subsecretaria de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, explicó que la fibra óptica puede ir por ductos o postes. Sin embargo, al aprovechar los activos de la empresa eléctrica, permitirá un menor costo para los usuarios. Necesitamos desplegar de manera más eficiente redes de fibra óptica que están atrás de todos estos servicios. ¿Y por dónde va esa fibra óptica? Pues va por postes o va por ductos. En nuestro país tenemos muchos más postes que ductos, entonces principalmente va por los postes. Y los postes del Servicio Eléctrico Nacional son la principal infraestructura para desplegar fibra óptica en México. Son indispensables para un despliegue rápido, para un despliegue eficiente. Dijo que el principal objetivo de la reforma de telecomunicaciones es el de fomentar el mayor acceso posible de estos servicios para la población, incluso para aquellas comunidades apartadas. Con información de Nayeli González. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.